Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto, entonces en esta oportunidad estaremos reparando los enchufes de estas luces de navidad, pero antes quiero agradecerles sus suscripciones, sus comentarios, sus likes a los que comparten nuestros videos y a los que nos regalan su valioso tiempo en ver la publicidad, pues como ustedes ya saben, gracias a todo eso se pueden hacer más y mejores videos. ¿Sí? Muchas, muchas gracias a todos. Muy bien, entonces por aquí tenemos estas luces en donde uno de los cables del enchufe se ha roto, por aquí está. También podemos observar que esta serie de luces es de solo dos grupos, por aquí tenemos solo tres cables que corresponden a dos grupos, un cable a un grupo, el segundo al otro y el tercero es la línea común. Si desean más información al respecto en la descripción les estoy dejando un enlace. Muy bien, entonces para conectar este cable debemos de acceder a la parte interna del enchufe. Si, y para eso vamos a necesitar unas herramientas bastante simples, algo como esta. Con esto, en esta parte por donde ingresan los cables y más o menos a esta altura vamos a realizar un agujero. Así, y luego otro a su costado, así. Ahora vamos a unir estos dos agujeros. Vamos a quitar esta parte del medio. A ver, ahí está. Esto lo quitamos. Y nos va a quedar algo así, un agujero rectangular. Ahora, con un destornillador plano, algo como esto. Esto está un poco grueso. Vamos a usar este otro. Esto está mucho mejor. Ahí lo pueden ver. Se presta perfecto. Ahora, vamos a introducir esto por aquí. Y levantamos esta parte del medio, solo un poco. Y a la vez, empujamos estas dos clavijas. Ahí está. Ahí lo tenemos. La parte interna de nuestro enchufe. Ahí lo podemos ver. Ahora, fíjense. Esta pestaña que tenemos por aquí. Es la que se traba aquí, en esta pequeña protuberancia. Ahí lo podemos ver. Y es esa que levantamos con el destornillador. Muy bien. Ahora, vamos por aquí. Vamos a ver. Cómo van estos cables. Fíjense. Entonces, los cables van por esta parte de las clavijas. Vamos a quitar. Ahí está. Ahora, este otro. Esto solo está así. No están soldados. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a igualar los dos cables. Ya que uno quedó corto, por lo que se rompió. Ahora, los vamos a igualar. Vamos a cortarlo por aquí. Y luego, quitar el aislante. Entonces, vamos a hacer. Más o menos a. Tres o cuatro centímetros. Ahora, fíjense. Aquí, no debemos hacer llegar. Hasta los hilos conductores. Porque los podemos quebrar. Solo los señalamos. Y esto se quiebra. Así de fácil. Bien. Nos fijamos si quedó algún conductor. En este aislamiento. Todo está perfecto. También vamos a contar. Cuántos hilos están. En este caso, son seis hilos. Y deben estar los seis hilos. Sí. Ahí están. En algunos casos, son siete hilos. Y todos deben estar. Sanos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. A la misma altura. Igual. Solo lo señalamos. Sin llegar a los conductores. Ahí ve. Y esto sale. Y esto sale así de fácil. Con bastante cuidado. Tratando de no quebrar. Ninguno de estos delicados conductores. También vamos a contar. Si están los seis. Ahí están. Perfecto. Ahora. Lo vamos a enrollar muy bien. Para. Volverlo. A conectar a las clavijas. Ahora fíjense aquí. Esta clavija. O esta pestaña de la clavija. Va. Hacia el interior. Así. Y por aquí los cables. Da la vuelta. Entra por ahí. Y sale. Ahora. Vamos a. Colocar los cables. Antes. De conectarlo a las clavijas. Vamos por aquí. Así. Y ahora. Primero. Nos vamos a fijar. Si las clavijas son iguales. O. Pertenecen. A una derecha. O izquierda. Vamos a ver. Si son iguales. O sea. No hay. De derecha. Ni de izquierda. Ambas clavijas. Son iguales. Ahora sí. A este lado. Atrás. Atrás de esta pestaña. Le vamos a dar. Dos vueltas. Y. Aquí lo envolvemos. Muy bien. Pero. Sin quebrar. Ningún. Conductor. Con bastante cuidado. Hacemos lo mismo. Aquí. En esta parte. En esta parte. Atrás. De esta pestaña. Más o menos ahí. Le damos. Dos vueltas. Ahí está bien. Lo podemos dar más vueltas. Pero. Quitarle. El aislamiento. A los conductores. Es un poco difícil. Y se les puede quebrar. Entonces. Solo quitamos. Tres o cuatro centímetros. Del aislamiento. Sin dañar. A los. Delicados. Conductores. Son muy delgaditos. Ahora. Esto viene aquí. Así. Ahí quedó perfecto. Ahora el otro. Y con esto también. Hacemos lo mismo. Así. Ahora. Revisamos muy bien. Que no haya ningún conductor. Que se aleje de su clavija. Ni mucho menos. Que vaya. De una clavija a la otra. Porque si no. Produciría. Un cortocircuito. Entonces. Revisamos muy bien. Todo eso. Parece que ya está. Todo listo. Fíjense. Como nos ha quedado. Ahí lo podemos ver. Ahora sí. Ya es hora de armarlo. Y probarlo. Esto va. Así. En este sentido. Ahí está. Ahora sí. Lo vamos a probar. Todo está perfecto. Vamos a conectar esto por aquí. Muy bien. spatial del rigorondo. En fin. Estoy así. Bien. Bien. Sé. Bien. Ya es. Estamos aquí. Bien. Bien. Estoy así. Bien. Muy bien, por aquí tenemos estas otras luces, se podría decir que con el mismo problema del anterior, problemas en el enchufe, cable quebrado y este otro cable a punto de quebrarse y para repararlo vamos a hacer lo mismo, acceder a la parte interna, igualar los cables y conectarlos a sus respectivas clavijas, pero para acceder a la parte interna de este enchufe no va a ser necesario hacer los agujeros, porque este ya viene con su agujero, entonces solo vamos a usar nuestro destornillador plano, ahí está, vamos por aquí, levantamos esta parte solo un poco y a la vez empujamos estas dos clavijas, ahí, listo. Ahora vamos a ver, este es algo diferente que el anterior, pero el principio es lo mismo. Por aquí tenemos este, esta protuberancia, una especie de anclaje que ingresa aquí en este agujero, entonces lo que hacemos con el destornillador es levantar esta parte para que se desprenda de aquí, ahora vamos a ver cómo están los cables, por aquí los cables ya están por la parte central y las clavijas tienen en esta parte una curvatura, eso para volverlo a colocar igual, entonces quitamos estas, también podemos observar que estas clavijas son de mayor espesor que lo que vimos en las luces anteriores, ahí está, y por aquí vamos a ir quitando esto, bien, vamos a quitar esto también, ahí está, también debemos ver si ambas clavijas son iguales o son de derecha e izquierda, como podemos ver ambas clavijas son iguales, entonces aquí no existe derecha ni izquierda, esto va a venir así, ahí y los cables por este lado, ahora vamos a igualar los cables, vamos a ver, ahí está, y para no cortar demasiado cable, vamos a ver si podemos aprovechar desde esta parte cortamos por aquí aquí, ahora más o menos a tres o cuatro centímetros, hemos dejado esto, pero al parecer o sea, el daño llegó hacia los conductores, fíjense, aquí se quebró uno, lo cual desde esta parte no nos sirve, entonces debemos de cortarlo desde aquí, era mejor cortar por lo sano, ahora sí vamos a quitar el aislamiento, cortamos un poco, solo un poco, sin llegar a los conductores, ahí, ahora fíjense esto, fíjense esto, se quiebra con bastante facilidad, esto está un poco duro, quizá alguno de los conductores quedó incrustado en el aislamiento durante la fabricación, entonces por eso está un poco duro, así lo suavizamos y evitamos que alguno de los finos conductores se nos rompa, ahí está, ahora sí, ya soltaron, nos fijamos si se rompió algo, no, ahora vamos a contar, en este caso son siete conductores que tiene este cable, lo enrollamos muy bien y hacemos lo mismo con el otro con bastante cuidado, ahí, ahora retiramos esto, esto sí está saliendo muy fácil, vamos a contar, si están completos, si, ahí están los siete, vamos a verlo, a ver si se nota, ahí va a ver, ahí, donde está el más grueso, ahí hay dos, ahora van a ver, ahí están, ahí están los siete conductores, ahora esto, ahora esto lo enrollamos muy bien, y antes de conectarlos a sus clavijas, primero lo pasamos por aquí, para eso, vamos a doblar esto, es más fácil, ahora sí, y como hemos visto, debemos de hacerlo, si, por esta parte, lo sujetamos bien, pero con mucho cuidado, tratando de no quebrar nada por aquí, ahí está bien, ahora el otro, igual, acá tenemos la curva, y por esta parte, esto, que quede bien, así, ahí está, ve, ahora sí, vamos a colocarlo, vamos a colocarlo, vamos a ver, esto, así, en esta posición, esto debe ir, aquí adentro, así, y ahora el otro, así, observando, fijándonos bien, que no haya ningún conductor que se aleje de su clavija, ni mucho menos, vaya, de una clavija a la otra, ahí está, ve, todo está muy bien separado, y esto, todo está correcto, correcto, ahora sí, vamos a colocarle, la otra parte, en esta posición, esto, esto viene ahí, listo, ya está, ahora solo falta probarlo, todo está correcto, bien, entonces, ahora, lo vamos a probar, vamos a limpiar todo esto, y lo conectamos, y lo completamente la misma cosa, y lo conectamos, Gracias por ver el video.